Él hablará de una nueva gramática del cuerpo. Yo voy a leer aquí un poco sobre la presentación. Una reflexión sobre las posibilidades de percibir las diferencias corporeales, los innumerables modos de existir que el cuerpo de cada sujeto posee y que le pertenece. Las personas con algún tipo de discapacidad en toda la historia del mundo occidental se sometió a tabús impuestos por la hegemonía del cuerpo perfecto, pero ¿qué cuerpo tenemos y qué cuerpo la sociedad nos impone a partir de eugenesía cuya ideología llevó al exterminio de miles de personas durante el régimen nazi? Pensar una nueva gramática para el cuerpo es experimentar las posibles combinaciones prefijos y sufijos que pueden hacer surgir nuevas palabras al cuerpo en la contemporaneidad y esas combinaciones forman un nuevo vocabulario que se hipotecializa en la dinámica de la creación en artes escénicas. Juan Pablo es maestro o maestro, maestro en letras por la Universidad Federal de Ceará, hace un doctorado en motricidad humana en la especialidad de danza por la Universidad de Lisboa y también es intérprete y creador de danza contemporánea del Instituto Dragón de Humana. Entonces, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya se ha presentado, ¿no? Yo creo que ya está todo bien. Hace un tiempo que no, hola, que no invato, no estoy en clases de español, pero prácticamente yo tengo que hablar español o traducir cosas, viajar también. Entonces, explicando un poco las cosas que yo hice hace llegar este momento de la danza, yo siempre me gustó mucho bailar, siempre, desde el niño, pero a los 13 años yo he perdido la pierna por un osteosarcoma, un tipo de cáncer infantil. Muy común, todos se quieren a veces, ah, qué tragedia, ¿no? Pero es un tipo de cáncer muy común entre los niños. Y ha sido un momento así de mi vida que yo he parado por unos tantos años de bailar, ¿sí? Hace descubrir que yo podría bailar de otra manera o de mi modo, específicamente de mi modo. Entonces, yo seguí la carrera de letras, primeramente, yo hice letras portugués, español, literaturas, en un MFC. Yo hice casas de cultura, he estudiado otros idiomas, y cuando, más o menos en el primer año, casi en el fin del primer año, yo empecé a estudiar danza, porque ya tenía un contacto con el Corán de la Universidad Federal por cinco años, donde yo tuve muchas clases de expresión corporal, teatro, y tuvimos que viajar dos veces a Europa, a Polonia, a Alemania, a Francia, y ha sido fenomenal la experiencia. Y por eso aumentó, se desarrolló mucho las ganas de continuar mis estudios de danza. Y lo que pasó es que cuando volví, he encontrado a otros coreógrafos de Fortaleza, a otros profesores de teatro, y empecé a interesarme por estudiar español, danza. Y yo he empezado el curso de intérpretes creadores en danza contemporánea, que antes de haber la facultad de danza por UFC, este curso era lo que recibían los alumnos interesados en estudiar danza en Fortaleza. Y era un curso, casi una graduación de la crinología, que llamamos hoy día. Bueno, yo después de este curso empecé a hacer mis propios trabajos como coreógrafo, y así he llegado a esta percepción de una gramática. Este tema surgió, por supuesto, porque yo soy profesor de idioma, y de portugués también. Y esta cosa de la gramática ha sido una metáfora, yo no voy a hablar de traducción, sino de traducción del cuerpo, no de danza. ¿Por qué la gramática? Todos son profes o traductores de aquí, ¿no? O alumnos de idiomas. Todos sabemos un poco de gramática, aunque digamos que no. La gramática, vamos a pensar de un modo normativo, ella es un sistema de decir cómo se puede organizar la lengua o sistematizar la lengua, ¿no? Y no es el modo como hablamos generalmente, lo que está en la gramática, porque la lengua es algo vivo, y ocurre todo el tiempo, y se crea todo el tiempo. Y yo he tomado esto de, la gramática tiene partes, ¿sí? Generalmente la normativa tenemos de la morfología, la sintaxis, el léxico, ¿sí? Estas partes de composición de palabras. Y yo he visto que en la danza hay muchísimo esto de combinar cuerpos para poder desarrollar un trabajo artístico. Tenemos que aglutinar, unir cuerpos y buscar un encuentro entre esos cuerpos para una creación. Y es lo que pasa en la lengua, ¿sí? Para surgir un nuevo vocablo, una nueva palabra, tenemos que unir una raíz con un prefijo o un sufijo o los dos y organizar una nueva idea, una nueva expresión, ¿sí? Para organizar una frase tenemos que combinar palabras y verbos y organizamos sintácticamente la lengua. Entonces en la danza yo he percibido que esta combinación es constante. Somos, a la vez somos raíces, somos prefijos, somos sufijos uno del otro, y a veces necesitamos de cinco, un cuerpo de baile necesita de treinta personas y combinar el léxico de movimientos para una creación artística en danza o en teatro, ¿sí? Y esta nueva dramática es que cuando yo empecé a bailar, a estudiar danza, muchas preguntas ustedes deben hacer en sus cabezas, ¿no? ¿Cómo él baila? Y yo les pregunto, ¿cómo ustedes bailan? ¿Sí? Es una cosa que yo estoy cansado de contestar. Ahora ya tengo respuestas prácticas. Yo digo, yo bailo con una pierna y dos moletillas, ¿no? Porque eso sí que soy. Entonces bailamos con el cuerpo que tenemos. Crear un proceso artístico es un trabajo independiente de la deficiencia física o no, es un trabajo de investigación, ¿sí? Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Inglaterra por una residencia artística con una compañía que yo voy a enseñarles un poco, que es Canduco, ellos tienen un trabajo lindísimo, por eso que yo empecé a pensar un poco más sobre esta nueva dramática de composiciones artísticas entre personas con y sin deficiencia o con deficiencias múltiples diferentes, ¿sí? Personas que no escuchan, personas que no ven, personas que no tienen un brazo o una pierna, personas que están en silla de ruedas y personas que no tienen una deficiencia, por lo menos esto que llamamos de deficiencia, que es una palabra horrible, ¿sí? Para hablar de otras posibilidades, ¿no? Otra realidad, otra existencia. Y creo que en Canadá ellos llaman de others ables. Ellos no llaman disables, ellos llaman others ables. ¿Por qué esto es, no? Hablar de una nueva dramática, hablar de la diversidad que se puede tener entre los cuerpos porque somos realmente diferentes. Y lo que está en la potencia de mi cuerpo es exactamente, él ha desarrollado en sí mismo, yo he desarrollado en mí mismo, un modo de caminar, un modo de correr, de ir al suelo, de saltar, ¿sí? Y con una pierna. Como la persona de silla de ruedas desarrolla un otro mecanismo para utilizar sus brazos, otras habilidades para llegar al lugar. Y entra un montón de ideas para esta idea de danza de personas deficientes, que las personas a veces quieren definir nuestra danza como danza inclusiva, como proyecto social, trabajo social, esto puede ocurrir. Pero difícilmente nos consideran artistas. A veces es muy difícil, es como estamos en arte, pero hay un montón de signos que las personas definen a veces o quieren definir. Por ejemplo, cuando yo voy a buscar un periódico para un nuevo trabajo para salir en el periódico y en la tele, las personas a veces, a veces no, siempre ha empezado un texto diciendo John Paulo Lima, un bailarín con deficiencia física, aunque yo mande todo mi currículo, esta es la característica de mi danza. Y a veces, por ejemplo, mi último trabajo en otro corpio, es un trabajo que sería muy bueno que las personas fueran y no supieran que yo tengo una pierna, porque es un juego de imágenes que yo hago con prótesis y prótesis. Y se las personas ven en el periódico, mira, acabó todo, spoiler, ¿no? Y en el periódico empezó la última materia, este artículo, un Paulo Lima, un profesor y artista educador con deficiencia física. Vale, no puedo negar, pero esto no es el valor de mi trabajo, del proceso que pasó casi un año para producir y llevar al público, a la gente. Entonces, yo voy a mostrarles más o menos la idea, es un poco abstracta la idea de que me ha llevado las ideas sobre la gramática, me llevó a pensar una nueva gramática y llegar a esta palabra gramática para el cuerpo, ¿sí? Voy a enseñarles aquí. Este es un texto de José Xiu, es un portugués, yo he puesto ahí en español para dar cuenta de la ponencia, ¿no? Él dice, danzar, y ahí, en este libro yo he llegado a la idea de la gramática, porque el distanciar significa confundir el léxico con la gramática, de tal modo que los gestos no reivían a ningún sentido fuera de los movimientos corporales. En ese aspecto, todo está descubierto en la expresión, no hay nada oculto, ni ningún mundo oculto. El bailarín es al mismo tiempo el papel, la pluma, el grafo, siendo el espacio que su cuerpo desarrolla aquel en que eventualmente se escribe el síguido, que es su propio cuerpo. Cuando yo he leído esto, yo he pensado, bueno, él dice que el cuerpo da cuenta de crear un lenguaje, y decir cosas con él, ¿sí? Hay un francés, Michel Foucault, que dice que el cuerpo es todo. Llegará un momento en la historia de la humanidad, ojalá que sea pronto, ¿no? Que el cuerpo será la gran respuesta para todas las cosas, porque nuestra memoria es cuerpo. El cuerpo es el receptáculo de todas las ideas que tenemos y experiencias del mundo, donde se guarda la inteligencia, las emociones, las ideas, las potencias del ser humano, está aquí en el cuerpo. Y no solo este cuerpo que pensamos, piernas, brazos, el cuerpo social también, compuesto por cuerpos, por nosotros. Entonces, yo he llegado a, esta es una foto con Clarisa Costa, es una bailarina de Fortaleza, ha sido mi alumna también de escolar por casualidad. Y, ¿por qué profesor es así, no? Yo soy profesor de artista, siempre estoy en Fortaleza, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque es, o me conocen porque soy profe, o porque es de la clase de atro. Yo la conozco. ¿Sí, conoces de esa? Ella hizo un trabajo conmigo, llamado Carlos, llamado, ha sido en 2012, creo, que era inspirado en el diario íntimo de Frida Cabo. Y trabajamos unos cuatro años en ese espectáculo. Llegar a una nueva y otra idea. Tenemos un escritor llamado Gonzalo Tapárez, también portugués, es profesor de la universidad donde hago el doctorado. Si alguien me lo conoce, es muy interesante su trabajo. Es, él habla en el libro Jerusalén, sobre una historia así, resumiendo, un psiquiatra que intenta explicar la historia del horror en el cuerpo, del cuerpo. Dentro de la historia, el cuerpo sufrió por la colonización, por todas las historias que tenemos entre países, dentro de los países, es el resumen como una historia del horror. ¿Sí? En el siglo XX, dos guerras, ¿sí? Las dos guerras mundiales, las más características, pero tenemos mucho más, en el siglo XX, en el siglo de guerra. Y la característica principal de esas guerras, principalmente la segunda guerra, era, decimos que el holocausto ha sido en contra de los judíos, pero ustedes saben quién ha sido los primeros a morir dentro de la idea eugenista del nazismo. Mucha gente, pero sí, tenemos seis millones de judíos, por lo menos, cuatro millones de personas homosexuales, gitanos, pero antes el proyecto eugenista era no tener hijos deficientes físicos, ¿sí? Y se mató primeramente las personas que tenían problemas físicos y mentales, independiente de ser judíos o no. Era un proyecto de limpar la raza, principalmente los que tenían defectos, o que nacían con defectos. Entonces, empecé a hacer ese trabajo, basado en esa nueva dramática, porque ha sido el momento cumbre de la historia que nos dejó con más personas discapacitadas físicas por la guerra, ¿sí? Un régimen que quería limpiar, ¿sí? Quitar las personas con deficiencia de su raza, de su pueblo, ¿sí? Entonces, cuando he hecho Corpo Intruso, que es el nombre de ese trabajo, yo he empezado por mí, el Corpo Intruso de la Danza de Fortaleza, ¿sí? Yo soy, yo y más o menos dos alumnos, dos personas que tienen deficiencia física y están en el teatro de Fortaleza, en los estudios, en la universidad, ¿sí? Entonces yo me identificaba como un Corpo Intruso. Y después, cuando yo he leído este texto, yo fui a buscar la historia del siglo XX sobre el cuerpo y la verdad es que todos nosotros somos intrusos de algún modo. Si somos, vamos a pensar en las ideas así. Soy nordestino y voy a San Paulo. Soy tratado como un intruso a veces. en esta idea del preconcepto, por supuesto, ¿no? Que ha sido algo que movió varias historias de los rojos sobre el cuerpo. Si soy brasileño en Europa o latinoamericano, yo soy de tercer mundo, ¿sí? Si soy de Bulgaria en Inglaterra, yo soy de un país más pobre, ¿sí entienden esto? Y se trata las personas siempre como intrusos en la cultura del otro. Entonces, nosotros caminamos en el mundo, tenemos esta necesidad de a veces ir a otros sitios, trabajar en otros lugares, pero a veces ocurre, muchas veces, frecuentemente, la idea de que yo estoy en tu país y tengo que ser tratado diferente, porque yo soy inmigrante, yo soy intruso, ¿sí? Intruso es una palabra fuerte, ¿no? pero esta es la verdad, ¿ya? Y la historia también nos cuenta que tenemos necesidad de gente que trabaje a construcción de Brasilia, llevamos nordestinos y después no se quede ya en los nordestinos, ¿sí? Lo sea es principalmente, Tenemos que reconstruir el país, se acabó la guerra, no hay gente, vamos a llamar los turcos, después ya no se quiera ya turcos, ¿sí? Y ha sido así en muchos otros países que yo también yo no conozco la historia. En nuestro país hay esta diferencia regional, ¿no? De una región u otra trata con superioridad e inferioridad el cuerpo de los otros y nos definen como no como individuos sujetos pero como un tipo o una raza, ¿no? Entonces esta palabra eugenismo o eugenicia es una palabra que yo conocí ayer buscando en español cómo decir porque en portugués es de eugenismo es esta idea de limpiar el mejor cuerpo quitar todos los defectos del cuerpo humano purificarlo como se fuera. Entonces es una palabra que ocurrió en nuestra colonización colonización cuando cuando se define negros de una manera indígenas de otra manera y blancos de otra manera indígenas tienen alma vamos a catequizarlos negros no tienen vamos a esclavizarlos ha sido de este modo que ocurrió nuestra colonización y aunque se trajeran millones de esclavos pero después vamos como decimos en portugués creo que es como blanquear la raza entonces ahora vamos a traer europeos para trabajar ya que tienen necesidad de trabajo de italianos para limpiar y clarear o blanquear la raza brasileña ya escucharon algo sobre esto un periodo que trajimos muchos italianos japoneses polacos hacia el sur era un intento después de la esclavitud de disminuir la cantidad de negros que había porque teníamos 5 millones de africanos que vinieron 5 millones pero teníamos hijos nietos entonces era un país que se volvió indígena y negro y necesitaban de mano de obra que ya no era la esclavitud de los esclavos africanos y trajeron muchos inmigrantes europeos italianos principalmente y esto volvió una política de gobierno para blanquear las ciudades brasileñas ¿vale? la otra característica que las guerras también después de las guerras desarrolló más la idea de derecho humano y esto acompañó un montón de cosas de pensamiento sobre respetar el cuerpo con deficiencia ¿sí? yo creo que estamos en un momento histórico muy especial porque hoy en día déjame ver si ya será la próxima idea hoy en día tenemos palabras para el trabajo este con cuerpos con limitaciones o otras habilidades ¿qué son? palabras como inclusión e integración ¿sí? yo prefiero la integración porque la inclusión parece que estamos fuera de algo y nos van a poner dentro ¿no? es como los bíperes tienen espacio yo voy a hacer poner un asesor para que el muchacho de silla de ruedas pueda estar allí voy a dar plazas de trabajo porque ellos están fuera del mercado de trabajo es una política muy positiva pero la idea a veces de inclusión es una idea basada en el poder los no deficientes eligen qué van a hacer por los deficientes hoy en día las alcaldías de fortaleza o del estado algunas veces me llamaron para hacer preguntas obvias para ayudar a arquitectos cómo mejorar ciertos espacios de la ciudad pero la verdad es que toda vez que yo participé de estas charlas nunca han mejorado nada o entonces han trabajado con una política de menos de educar y rehabilitar la sociedad porque para tratar una persona con deficiencia de modo con respeto tenemos que rehabilitar no es la persona deficiente es la sociedad porque esta sociedad la deficiencia permanente o no ella se adquiere a veces yo no era un deficiente físico perdemos fuerza de un brazo sufrimos algún accidente tenemos un problema de columna entonces esta idea de accesibilidad para la persona deficiente es una mentira a mi modo de pensar hacer ¿cómo se llama? una rampa yo no me acuerdo para la silla de ruedas cuando hacemos una rampa por supuesto que una silla de ruedas se mueve mejor por una rampa que una escalera o por un accesor son mejores modos de llegar pero la idea de accesibilidad es la accesibilidad es para todos ¿se entiende esto? es muy obvio porque de algún modo son dos modos de llegar al mismo lugar por una escalera o por una rampa me duelen las espaldas ah he roto el pie ¿por dónde será mejor? ir por una rampa y no por una escalera entonces el espacio este para el deficiente físico la verdad es para la sociedad ¿entienden? entonces un ascensor que no marcha en la Universidad Federal de Ciudad que empezamos a luchar mucho para tener ascensor en todos los edificios porque parece algo así irreal pero es muy real que las personas que tienen silla de ruedas a veces no llegan a la Universidad porque no pueden llegar físicamente a la Universidad ¿saben? en nuestra ciudad no tenemos una accesibilidad ni buena para nosotros ustedes que tienen dos piernas de camina imaginen a quien debe tomar un bus aunque vaya en coche a la Universidad y tener una clase en el piso después en el primer piso en el segundo sí imaginen que esas personas a veces no continúan su curso muchas veces esto tienen que hablar con esas personas para realmente creer y ver que es verdad que ellas piensan millones de veces o desisten de su curso por tantos obstáculos que pasan desde llegar al bus hasta llegar a la universidad entonces esto serían modos de pensar y educar nuestra sociedad a imaginar esta nueva dramática es pensar que estas personas como nosotros necesitan ir y venir como decimos el mismo derecho que yo tengo de tener un bus que me lleva esta persona también tiene y del mismo modo como un bailarín clásico baila esta persona también tiene el derecho de ser querer ser un artista bailarín creador y valorado por su arte por su trabajo por su proceso artístico porque lo que pasa es cuando pensamos una nueva dramática para el cuerpo es pensar que es limitación que es accesibilidad que es deficiencia son palabras muy fuertes y ya muy definidas a veces en nuestras cabezas a la mayoría de los deficientes físicos tengo miedo de dejar aquí el vaso porque de repente no que hablaba yo deficiencia accesibilidad y limitación si les pregunto que sería una limitación física o por ejemplo cuando yo camino sin prótesis muy actual yo decidí no llevar prótesis porque el modo como he tenido la amputación yo siempre me costó mucho adaptarme como ha sido una edad que yo iba a desarrollar mi cuerpo teniendo 13 años entonces mi cuerpo se acostumbró a llevar la moletilla entonces yo camino muy rápido en moletilla cuando yo recibí la prótesis bueno estéticamente la sociedad lista está bien pero yo sufría muchísimo para tener dos piernas Eduardo Olivera es un un chico de Bahía él dice que la sociedad tiene un fetiche fetiche por el cuerpo deficiente quiere que él tenga una prótesis que él camine que si y la verdad es que a veces yo me quedaba pero yo no me gusta estar con con prótesis hace calor yo camino más despacio si yo camino mucho más rápido con mis brazos y mi pierna yo no aceptaba también que era mejor no tener la prótesis en un momento yo decidí bueno no voy a llevar la prótesis ya no quiero ya no necesito si llevo es porque yo quise llevar yo tengo la prótesis pero ¿por qué? porque es una política una actitud política mía para decir a la sociedad que ella tiene que mirar a las personas por falta exceso porque son más delgadas más gordas más altas más bajas sin querer cambiar su cuerpo ¿si? porque la gran pregunta es ¿por qué no llevas una prótesis? ¿por qué no tienes una prótesis? y como ¿cuál es el problema de la ausencia de mi pierna a esta sociedad que viera al otro y decide interferir en su decisión de su cuerpo? es como todas las preguntas que tenemos como ¿por qué no llevas pelo largo? ¿por qué no lleva retes? ¿por qué no llevas maquillaje? ¿por qué no vas al gimnasio? ¿por qué no te quedas más delgado? ¿por qué no te quedas más gordo? ¿sí? todos tenemos unas exigencias modulares de nuestro cuerpo y esta ha sido la mía de toda mi vida he sido cobrado para llevar prótesis y ya he visto que esta es la sociedad que no imagina posibilidades del cuerpo es una sociedad en el mundo no es solo brasileña también ¿sí? no es solo brasileña yo hablo porque yo soy brasileño y vivo aquí pero ah, trabajas mira escucho esto muchísimo eres profe todo el tiempo si yo digo yo soy profe hacer doctorado entonces yo soy así casi Jesucristo un dios es increíble como en todas las capas sociales no es solo los más que tienen los estudios no en todos los sitios yo escucho cosas interesantes ¿sí? una 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 vez yo he decidido año pasado ir a Bahía porque mi investigación de doctorado son con tres artistas yo voy a enseñarles al final de Brasil que yo llamo de protagonismos de la danza con personas de personas con deficiencia porque yo ellas pararon de pensar o de utilizar la palabra deficiencia física para definir sus obras artísticas sus trabajos y pensar que una sociedad que quiere incluir a veces excluye más o es una sociedad que dice que tenemos que dar oportunidad a los deficientes físicos pero cuando se abre cuotas que ayuda de algún modo esas personas en trabajos públicos o universidad pública las personas están así rabiosas y discuten universidad porque entraron dos o tres deficientes en el curso que tuvieron nota menor muy complejas esas ideas pero es la misma sociedad que dice tenemos que dar más oportunidad de las personas con deficiencia física y es la sociedad que si yo no tengo trabajo y voy a este departamento del gobierno para buscar un trabajo ¿cómo se llama? cine ¿cómo? cine cine si yo voy al cine yo nunca encontré un trabajo para una persona que tiene máster para deficientes físicos cuotas de deficientes físicos de una empresa son siempre trabajos al máximo técnico nunca con graduación nunca con máster en una especialización estoy todavía esperando estar siempre son no que estoy desvalorando los trabajos pero mi formación no está allí en los intereses de las empresas como de todas las personas muchas personas que ya tienen sus estudios facultad si vamos al cine las empresas que registran esto como algo que el gobierno exige como ley dan plazas de trabajo 95% de jerárquicamente más bajos los sueldos la plaza dentro de la empresa entonces esa es la sociedad que dice que incluye pero de qué modo estamos incluyendo las personas incluyendo las personas entonces esta es una reflexión del texto que yo hice perdón a la Universidad de Goyárez escuchar menos ver menos caminar más o menos rápidos caminar sentado en una serie de ruedas son posibilidades imaginables en el arte que desplazan el eje central para una perspectiva de línea torcida de suelo desnivelado de altura relativa de velocidad variable en cualquier cuerpo el artista con diferencias de cuerpos marcadas está creando en todo momento una nueva forma de escribir y de escribir el cuerpo como un nuevo papel una nueva pauta punteada suspensiva por este motivo nuevas aglutinaciones derivaciones afijos etcétera deben ser reídas para la elaboración de una gramática corporal normativa creada por una ideología de cuerpos convencionales el cuerpo con deficiencia no es más novedad no es minoría yo odio estas palabras minoría y él está en escena creando en el arte contemporáneo una nueva literatura para el cuerpo para el arte y en la danza esta creación física y estética es el objeto que necesita ser reflejado de lugares diferentes donde se pueda desorganizar la idea cómoda y tradicional de la danza escénica quiero decir por ejemplo hay un grupo llamado Gira Dance en Natal que trabajan con diferentes tipos de con diferentes corporalidades es una palabra que yo he visto solo en portugués yo busqué en español pero venía como si fuera una palabra de Brasil hay una chica con enana hay un chico con síndrome de Down un decillo de ruedas dos sin deficiencia física y una chica que no ve la característica de la obra de Gira Dance es una compañía de danza que ya ha ido a no sé cuántos países Costa Rica Portugal todo Brasil es una referencia danza integrada que llamamos y la característica de su trabajo que da especificidad a la obra de este grupo es exactamente esas corporalidades unidas no es no se ve allí ya la deficiencia pero la diferencia entre uno y otro y la posibilidad de potencia que cada uno tiene porque son y tienen aquella característica es interesante cuando Marcos Abranches es un actor bailarín de San Pablo él sufrió aquellos problemas que los chicos tienen a veces cuando nacen le falta oxígeno y él tiene unos espasmos constantes nuestros movimientos son siempre temblando su modo de caminar y hay un trabajo suyo que es corpo sobre tela que él empieza con una sombra tomando vino sentado y su cuerpo por supuesto cuando toma el vino va a tomar el vino hasta llegar es muy interesante porque cuando toma el vaso así hasta llegar su boca tiene todo un camino y mucha gente no sabía quién era Marcos Abranches y qué tenía como cuerpo y las personas mira qué fenomenal este este mall cuando descubrieron ay por Dios él tiene problemas físicos y yo mira antes era artístico ahora no es artístico y él dice exactamente me gusta esto de hacer con que la audiencia vea que ella se equivoca sobre el cuerpo el modo coreográfico es específico de Abranches su modo de llevar el vaso a la boca es solo suyo como si hago un cuerpo de baile con ustedes yo voy a tener 40, 50 movimientos diferentes del mismo movimiento del ballet del jazz si entonces cuando la bailarina enana entra y cena en la escena y ella ella parece mucho más grande mucho más alta que todos es tan fuerte que es su presencia y su rol su papel dentro de la danza de Gila Danza cuando el chico que tiene el baile el ballet clásico en el momento allá de la escena también trae como él tiene un otro tiempo de ejecutar movimientos del ballet ¿se entiende esto? esta es la perspectiva de una nueva dramática es no es la deficiencia que explica su danza forma parte de su danza ¿se entiende? el deficiente es como yo no bailo porque yo soy deficiente físico yo bailo porque me gusta bailar o me gustó estudiar danza también no se puede justificar la obra de una persona porque ella tiene deficiencia solo puede ser una información y característica por supuesto pero no no porque su deficiencia sería su principal rasgo de creación ¿se entiende? entonces cuando yo trabajo con las personas de danza hasta estos momentos yo trabajé con personas que no tienen deficiencia física porque yo quería exactamente llevar y traer a fortaleza esa idea de que un bailarín no tiene una pierna el otro tiene unas dos y la propia audiencia la gente percibir que son dos potencias diferentes y el propio invitado por mí John y Clarissa Costa ellos decían es interesantísimo en el comienzo cuando cuando vine la primera vez al ensayo contigo yo imaginaba como voy a ayudar João a bailar que voy a hacer que quiere que yo haga para facilitar su danza ¿entiendes? o sea es un preconcepto que es normal el preconcepto existe todo esto pero todos los bailarinos preguntan a sí mismos antes de ir al primer ensayo conmigo que pueden hacer para ayudarme y van percibiendo que no es otra cosa no es ayudar es una otra descubierta y yo tengo que como ese otro cuerpo que no tiene deficiente tengo que buscar caminos para bailar con él crear con él que tipo de salto que tipo de giro que tipo de caminada que vamos a tener que tiempo tenemos entonces es una una descubierta creo que también socialmente tener personas más personas universidades escuelas llevan a una sociedad a tratar de modo más integralizado la persona con deficiencia o sea un artista o sea un profesional de cualquier área yo voy ¿cuánto tiempo tengo? quiero que unos 10 minutos voy a sentarme un poquito ¿yes? yo voy entonces a enseñarles este es un trabajo que yo hice en Viasu con una compañía de danza y este es con John O'Rice que es el otro bueno yo quería enseñarles algunos algunos de esos artistas que hacen como hago aquí entonces yo voy a copiar ¿no? primero yo gustaría de parabenizar yo no falo español entonces voy a pedir desculpas pero yo gustaría primero de parabenizar por la su exposición y es interesante porque yo soy formado en traducción y recientemente yo tengo entrado muy en contacto con el departamento de arte de la UFPB en la Paraíba y a gente tiene justamente trabajado en esa misma palabra que usted marcó tanto las posibilidades en vez de la deficiencia y es muy interesante el resultado que a gente ha alcanzado tanto con suros como con cegos como con deficientes y hay un leque de posibilidades inimaginable y una filosofía que a gente segue mucho que yo de martelar es justamente esta que a gente dice que enquanto estamos focando en lo que falta en lo otro a gente no consegue salir de un canto a gente tiene que parar de pensar en hacer simplemente hacer adaptaciones pensar no espetáculo no espetáculo como todo por ejemplo cuando a gente va en un espacio físico cuando se va en un banheiro un banheiro en un espacio público hay un banheiro para deficientes un banheiro para deficientes tiene un espacio muy mayor porque no se hace ya un ambiente amplo pensando en todos porque ya es falta de separar mas dentro do campo artístico eso tem comenzado a crecer y a traducción por si solo también está en favor especialmente cuando trabajamos con sonos y séculos porque tenemos otra forma de traducción y vamos pensar en otra forma de traducir traducir imagens y sons traducir sons en língua entonces todo eso es un movimiento impresionante en verdad lo que me gusta también de pegar todas las sus referencias y finalmente cuando comenzó a pensar en danos se comenzó y se ven de leer y ese tema la gramática del cuerpo esas las posibilidades de donde es que viene fue una creación su o ya viene de otros espacios porque yo creo que es fantástico la asociación de eso exactamente porque yo yo soy profe entonces cuando yo leí de el cuerpo que es un escritor portugués y él habla de este rasgo del cuerpo como papel grafo a la propia gramática entonces yo pensé entonces tenemos que pensar una nueva gramática no sé ustedes se acuerdan que siempre había una nueva gramática de portugués cuando estudiamos en la escuela todos los años había una nueva gramática de portugués en la escuela como un libro de apoyo a veces al libro de portugués de lectura y yo he pensado bueno entonces tenemos que tener casi todos los años una nueva gramática de cuerpo para educar y pensar este lenguaje del cuerpo como un eterno cambiar de posibilidades y descubrir de potencialidades sabes es como descubrir que es increíble la diferencia y descubrir ese es Marcos Arranchis este chico de San Paulo que tiembla cuando y una cosa que cuando las escuelas me llaman para hablar de mi carrera mi trabajo ellas quieren decir como ha sido mi superación y yo tengo mis frustraciones también yo tengo problemas de no conseguir hacer esto no conseguir hacer sí sueños conquistas y muchas derrotas muchas frustraciones también como cualquier persona entonces cuando yo fui a Inglaterra la época de los juegos paralímpicos de Londres yo fui al paralímpico no fui al olímpico pero cuando yo estaba allá las personas lloraban al ver los paradigmas las personas del mundo entero estoy emocionado qué lindo yo mira ellos entrenan todo tiempo como cualquier deportista seis horas ocho horas y las personas por supuesto es interesantísimo pero mirar como si fuera una superación es como si él estuviera jugando allí yo voy a mostrar que yo corro más que el otro y no ellos practican como profesionales yo tengo una amiga llamada Fáchima ella es atleta paralímpica y que se lleve ruedas y su bien entero es para entrenar para ir a Japón o a Estados Unidos sí su trabajo es este entonces yo imagino que como todos los profesionales de deporte como todos los bailarines tenemos que practicar buscar una técnica por ejemplo cuando yo hice unas clases de yo no sé cómo se dice en español zapateado y la descubierta de mi cuerpo cómo yo voy a hacer este movimiento si yo necesito tener una distancia y saltar de una pierna para mover la otra es una descubierta yo tengo que estar horas días meses buscando en mi cuerpo cómo es esta técnica cuando yo estaba en el curso técnico de danza las personas decían en una clase de ballet clásico quien hizo ballet clásico aquí sabe como es difícil a veces educar el cuerpo para y es yo estás logrando cómo está cómo está usted y tú estás logrando yo no pregunté así pero yo pensaba y usted está logrando está bien no está difícil a usted ¿cómo? porque dijiste yo no pregunto esto yo pienso yo pienso yo tengo ya muchas respuestas de así listas así como sería una conferencia una ponencia muy chistosa así porque yo iba a dar todas las respuestas que yo la persona pregunta ¿dónde está tu pierna? ¿qué pasó con tu pierna? y yo digo ¿qué pierna? las cosas así o los chicos se sorprenden mucho y preguntan ¿por qué tienen una pierna? y yo digo ¿por qué tienen dos? y ellos dicen ¿por qué todos tienen dos? no yo no tengo entonces hay unas cosas que para burlar porque ustedes no imaginan que si todos los días si ustedes salen conmigo yo les invito para salir conmigo ustedes observan cómo las personas miran una persona deficiente todo el tiempo hay un artista estadounidense que dice que el deficiente es un artista performático 24 horas porque hay siempre una audiencia para verlo y juzgarlo e interferir ¿sí? siempre necesitamos ayuda nunca podemos caer si todos pueden caer ustedes todos pero si yo caigo es porque yo soy deficiente físico ¿sabes? ay caí en una acera en una calle yo observo mucho yo no puedo caer soy deficiente no es porque estoy caminando como todo y la ciudad no favorece nada pero ha sido una descubierta de la gramática porque esta palabra formaba parte de mi léxico como profe que sería en el comienzo yo había hablado un poquito porque yo había escogido ese término gramático del cuerpo ese es un coreógrafo de San Paulo es independiente forma parte de compañías también de otros trabajos con compañías esta próxima es Estela Laponie que es una ella hizo el manifiesto anti-inclusión ella intenta cuestionar que tipo de inclusión el gobierno hace de hecho y si esas personas están ocupando la sociedad del modo que quieren o del modo como las personas no deficientes deciden donde están como están ella tiene ella sufrió de misma creo que es la palabra en la escena mismo ella estaba en una escena de teatro y danza y sufrió este problema y perdió un lado entero de movimientos de su cuerpo y ella para continuar siendo una artista ella empezó a hacer otros trabajos como de máscara balinesa de butó que son técnicas que necesitan de concentración y y un cuerpo que no es solo para movimentarse en danza y teatro y también ella empezó a trabajar los problemas de preconcepto con mujeres y deficientes físicos o género y deficiencias este próximo es Edu Oliveira el dúo es muy chistoso porque tiene unos personajes muy interesantes de teatro infantil y hay uno al final que es yo quería ser Meryl Moro que ella va a la playa y va a la playa y hace una playa creo que esta es la compañía de Inglaterra la que me inspiró primeramente donde yo fui a la residencia y me dio esta idea de un grupo de personas que danzan que bailan con diferentes corporalidades que es la Can Do Company el nombre Can Do Co solo para que ustedes echen un vistazo ¿eres profesor de danza también? ah ok de los dos ¿intentaste alguna vez combinar esas dos cosas? bueno la enseñanza del español dentro de la enseñanza de la danza? no buena idea ¿cómo sería más o menos una idea de bueno yo lo he hecho varias veces en diferentes idiomas en diferentes espectros que me gusta mucho la danza de currar entonces en trance en un curso y es algo yo después en unas dos horas o algo así voy a tener también una plática sobre eso como combinar no la danza pero como el movimiento físico en general ¿cómo de hecho eso mejora la piel cerebral que usamos nada del cuerpo ¿no? creo que como tú tienes como profesor yo siempre me gustó mucho llevar cultura a los alumnos yo pienso que la mayoría de los alumnos se interesan muchísimo cuando yo llevaba una bailarina de flamenco de tango una canción esas cosas que una persona hablando de una cultura de un país específico pero yo nunca he pensado la clase de danza en español para desarrollar más pero bueno es muy buena idea una buena idea vale mucho muchas gracias yo he visto que fantástico aquel programa de televisión ahora tiene una apertura con una danza con una mujer que lleva una prótesis ¿has visto? ¿has visto? ¿no? en la apertura de fantástico hay danzas y una persona con prótesis y también a todos nosotros como alumnos de lenguas aprendemos de formas diferentes como danzar o cualquier cosa muchas gracias gracias